¡Suscríbete al canal! 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 No se lesionan, no se lesionan Se lesionan al fiel, es más malica Se lesionan al fiel El negro, el fiel El negro Eso Dos puntitos Para Chicago Quita la uno Bueno, bueno Cleveland La Y la enchufó En su aro Tiro dos puntitos Para Chicago Nuevamente les recuerdo Que estamos Ya subiendo videitos en Full HD Así que vayas al canal Y vayas a revisar todos nuestros videos Se acabaron esas calidades bajas Para esto Nos vamos a poner serio Y Tiró El Cleveland Jefferson Saca Williams Se la pasa a Jordan No se la quitan Y Jefferson Se la pasa a Y Cole Verlaine Chufa en su aro 14-14 Entra No se la pasa El punto número Número 18 Para Chufa Y Se la pasa un fantasma Y Se la pasa un fantasma Chufa Chufa 16-18 Se va sacando Al ganador Al ganador Momentano Y... Uy... Casi casi 3 puntitos Queríamos humillar al Cleveland Y... Dos puntitos Dos puntitos Para el Cleveland Uy... Tres puntitos Por fin Te apuntarizamos Ya Vamos a cobro Después Oh... Dos puntitos Para los Cableos De Cleveland Dos puntitos Tres puntitos Uy... Uy... Y eso le quedó sin tumo No me lo iba a... Descanso Nos vamos al tercer tiempo Con un resultado de... Vente 21 Con un punto de diferencia Informe de descanso De 2K Siguen viendo el video Que esta buenisimo Ahí está nuestro compadre Banco Yardlan Con 6 puntos Cero rebotes 2 asistencias ¿Qué piensas sobre Jordan tu Chiralbo? Es muy bueno Eso ¿A qué voy a hablar? Simplemente el mejor de todos Qué pena que ahora está jugando gol Está jugando, yo digo yo, porque aquí tienen 4 a 100 años Porque no se gana Tienes que ganar Porque si no ganas, no es mal Ya Wons Pero James Parece que fueron las primeras de este año Así que... Estoy de acuerdo contigo Pero piensa que Jordan Lo esperas que antes Vean así Ay, parece que no Así que este año la rompe Lebron James Tremendo tiro Pippen se la pasa a Patson Y se la quita Siempre 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 No merecen, hay que ver que se la hacen para... ...se estiré bien. Perfecto. Dos puntitos. Dos puntitos. Dos puntitos. 26. Hay vacío. A todos. Ay. Espera. Se le quedan dos botes. Y lo tiene Thompson y laaaan. La haces todo. Empático. Y se la pasa... Patson se la pasa a Jordan. Jordan la tiene. Jordan, Jordan, Jordan. Y laaaan. Se está bien. 28.26. Se está bien. 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 28.28. Estamos en patadillas. Se está bien. Es exactamente lo que ellos querían hacer. Quiero ver eso en cada uno. Ay, ay. ¿Qué onda? Vamos. No, no. Vamos. Si no. Vamos. Uy. Se le cayó la cint. Se le cayó. El salito de Bavaria se me va levantando, te juro Si, se me va levantando Quien va Quien va Quien va Quien va Quien va Se me va a empezar a jugar así como la MF Quien va a ser muy interesante Oh, y dos puntitos Dos puntitos más para los Cavaliers Oh, perfecto Ya, se sacan hasta las medias Oh, perfecto Salto Treinta puntitos para Chicago Bulls Vale, está acertando a su No sé Oh, la salud Bueno, terminó el tiempo Terminó el tercer tiempo Ahora, el último tiempo aquí es Vamos delante Con treinta y dos puntos a treinta El Chicago está perdiendo hasta el momento Pero no se sabe Vamos cabrón, siganlo viendo, está muy bueno este episodio Sí, un farán este rápido Está demasiado bueno este técnico Ahí también, ahí no está más cuatro Pues, vamos claro Pues, la verdad Con la verdad Con la verdad Deja con la verdad Es que la verdad Es que digamos Que ya no hay Vamos carajo Rompu de esteada Y aquí voy a estar haciendo Ya lo que Vamos carajo Ya empezamos Encantiendo Y viven más Tampocitas Y luego No meiero 2 tiros Y luego ¿Qué fue eso? No tengo idea de dónde pasó ahí ¿Qué tipo de aquí estoy? Ya, ya Otra vez, ya, ya ¡Ya! ¡Falta! ¡Falta! ¡De los criminales! Ya, me dijeron, me dijeron a dos juntos No me acuerdo ¡Qué es bueno! ¡Qué es bueno! ¡Qué es bueno! ¡Falta! ¡Ya vamos a intentarlo, gancho! ¡Se está dando la función en el pecado y no la aprovecha! ¡Ojo! ¡Falta ahí! ¡Falta! 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 ¡Qué tremendo! ¡Los líderes se están poniendo un poquito sucios en este partido! Así que lo haces para ver el que... ¿Qué es porque lo ha caído? ¡Qué tremendo! No Rugby, que warned! Como si, ¡Qué lágrito eres co rechts! ¡Ay! ¡V Timothy! ¡Gracias, gracias por ver el que nos pagaste just� vital! Lo que nos pagó nuestro otro jugador Es como si no pagó el lagado ¡Basi! ¡Godí está bien! 2 puntos para el bus eso, tuvimos vuelta el marcador 3-6-34 ni un puntito tiene que ir ni un puntito tiene que ir todo a ganar eso 3-8-34 está jugando muy bien los pedidos están quedando atrás digo que hay tanta falta de lisonar ah, pero bueno 2 puntitos para el turno y los caballeros reequilibrando 3 puntitos más para los chicos vamos putain y la Wong va a poner nervioso no quiero perder la saco vamos cabrón ustedes pueden vamos que hay que ganar fuera de banda bien 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 vamos 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 eso ya jamás siempre jamás se me fue así nos fuimos insolentes recuerda que este canal está yendo a países como Chile, Peru, Bolivia y todo Latinoamérica sale no hay nadie al lado loco 1 quites... que joder que cosas que has fechado tira y sacame encima tremendo tiro vamos ya es ahora que los grandes, dependieran su trono el 7 punto vamos, vamos el 7 punto vamos ¡Oh! ¡Tremendo tiro! ¡El chica Wum! ¡Manda Wum! ¿Qué puede ser? Si consulto sobre el vocabulario en este video, cambiamos a los comentaristas, estaban jugando otras personas ¡Vamos! 40-52 este partido está totalmente a favor del Chica Wum! Tiempo muerto para los Cavaliers, creo, así que a ver si esto le saco provecho y sí, dos puntitos más para los Cavaliers ¡Uy! Parece que ese se fijo mucho del tiro, así que no le salió en nada, eh ¡Ah! ¡Vamos Wum! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡44-54! ¡Quedan dos segundos! ¡Y este partido se fue! ¡Y ganó! ¡Ganó, ganó! ¡Perfecto! ¡Noooo! ¡Ha ganado el bus! ¡Una venganza! ¡Dulce venganza! ¡Sweet Vengeance! ¿Cómo diría? ¡El Big World! ¡Tremendo partido han visto hoy! ¡Gracias por ver este video! Ojalá que les guste el siguiente video que vio se viene, se viene muy bueno, se viene un especial de Halloween Así que tienen que ver un especial de Halloween muy resusto, porque Phil Morgan le va a ganar de nuevo a Chile Album Halloween Si es que se puede hacer Muchas gracias por ver este video, suscríbase, diganle a los amigos que este video es totalmente gratuito Ustedes tienen que unirse nomás, da sus ideas y si quieres se una al canal Ahí nos dice en nuestro Instagram que es philipmorgantv, todo juntito Y philipmorgantv, que sería también su nombre Muchas gracias, gracias Chileal por venir a este jueguito Qué pena que perdió, pero así es la vida ¿Qué piensas? Queríamos hacerlo, perdí Así es la más la vida Muchas gracias chiquillos Únanse a nuestras transmisiones de vez en cuando también Así que gracias, nos vemos la próxima vez Adiós Adiós Adiós